algo que se ha vivido acá en frente de el parque de la satélite aquí tenemos a nuestros amigos de protección civil que están viendo cómo está la situación a ver si ya está controlada sí ya podemos decir que ya está controlada por nuestros amigos bomberos verdad esto se dio creo que en parte de las cocinas verdad no sé no sé cuál fue el motivo de la situación estamos ya controlando un calor intenso que se ve en estos momentos pero bueno es parte de nuestro trabajo aquí son los amigos de protección civil poniendo en la fila como siempre como siempre los amigos de nuestro gobierno están verdad al tanto de la situación los bomberos los amigos de la cruz verde verdad dele 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 no importa dele dele estamos trabajando mira un amigo de la alcaldía que alcaldía es la de acá amigo que alcaldía es la de acá de san salvador o la de mexicanos san salvador o bueno bueno a un saludo nuestros amigos de la alcaldía de san salvador que están verdad ayudando a los bomberos aquí vemos a un amigo echando agua con una manguera ayudando colaborando qué bueno qué bueno verdad es muy 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 importante verdad ver que verdad nuestro gobierno está y por supuesto los amigos de la alcaldía de san salvador están echando mano a la situación bueno es que ese no es cocina es un dormitorio verdad y me imagino que había cocina verdad ahí una situación muy tensa la que se vivió en estos momentos ustedes si ustedes me vieran a mí estoy pero como yo no soy el verdad yo estoy mandando solamente verdad la noticia a todos ustedes gracias a dios esto no se propagó más un saludo amigos de la cruz verde verdad a los amigos de la alcaldía de san salvador que están acá verdad cubriendo la noticia o ayudando a los bomberos a disponer la situación bueno Bueno, si supieran que he arriesgado mi vida para cubrir esta noticia, bueno, espero que la hayan leído. Yo sé que es una noticia muy, muy difícil, ¿verdad? Pero, son situaciones, ¿verdad?, en las cuales hay que vivirlas, hay que respetarlas. Cuidado, 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 que está cayendo cosas de arriba, cosas del techo. Dele, 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 que estamos preparados para cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.